Estas son algunas de las noticias que usted le da en su periódico crónica este martes. Nos duró poco el gusto de vivir en la región más transparente como antaño. Volvimos a la ciudad tóxica de costumbre y esto significa que tenemos contingencia ambiental en la Ciudad de México por exceso de partículas suspendidas. El aire es tóxico. ¿Qué va a suceder? No deben de circular los automóviles con holograma 1 o 2. Se suspenden los recreos en las escuelas en términos de actividad física de los niños y también se suspenden una serie de actividades entre las cuales debemos de destacar las de asfaltado y bacheo. Pero necesariamente hay que cambiar de hábitos, hay que utilizar mucho menos el automóvil y tiene que haber una mayor capacidad de diálogo y de negociación entre la Ciudad de México y los estados circunvecinos para evitar que la contaminación nos ahogue a todos. En otros temas, el presidente de la Ciudad Mexicana de Banqueros, la Ciudad de Banqueros de México, habló con crónica y dice, el aumento en las tasas de interés no pegará a los usuarios. Vamos a ver si esa palabra de banquero se cumple. Finalmente tenemos una nota interesante en términos de la sociedad civil. Se juntaron las 120 mil firmas para una iniciativa ciudadana que haga obligatorio lo que han llamado el 3 de 3. Es decir, que los funcionarios y los representantes populares se vean obligados a presentar tres declaraciones. Las cerras públicas, la fiscal, la de conflicto de intereses y la de su patrimonio. Suena interesante y es novedoso porque es una iniciativa que viene de los ciudadanos. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.